El Poema de la Segunda Parte Me detengo y respiro hasta que me faltan pulmones. Quizá alguien se acuerde de mí. En su retina crezca alguno de mis gestos. Uno no es tan importante. Estar vivo sí. Ser querido. Los que me dejaron también depositaron en mí su amor como una semilla. Respiro. Soy todo lo de antes y todo lo de ahora. El mismo sueño me nombra la risa a primera hora. Luego no. Luego crezco. El paso firme. Y los que me quieren o me han querido alguna vez caen con el peso de mi huella. Allí donde el sol se pone. Feliz Día del Libro.